¿Qué es la red de servicios sociales de inclusión social? Cuando se empezó con este proceso una duda que a veces surgía es ¿por qué nos planteamos reconstruir la red? ¿Qué necesidad hay en este momento? Entonces nos encontrábamos con varias necesidades, una pura y dura que es normativa legal. Teníamos una ley, la ley 12.2008, que establece la responsabilidad pública de favorecer la integración social, tiene que ser una función promotora, preventiva, protectora y asistencial. Establece qué tipo de prestaciones y servicios deben dar las diferentes entidades, las diferentes administraciones públicas, ya sea gobierno vasco, ayuntamientos, diputaciones, en base cada una a su nivel competencial. Bien, luego tenemos el decreto, el decreto cartera 185.2015, que ya nos concreta y regula cada una de las prestaciones y servicios que deben tener, cada uno de los servicios que nos ha establecido cartera, pues ya nos los concreta un poco. Pero no llega a concretar tanto como para indicarnos cómo tenemos que desarrollar con nuestros servicios. Entonces teníamos esa primera parte, por decirlo de algún modo. Luego teníamos una serie de planes, el plan estratégico de servicios sociales, el mapa de servicios sociales del País Vasco y el plan del Carrequín. Andaban ahí todos estos. Pero no solo eso, añadíamos a eso que en 2015 se había hecho un diagnóstico de la red desde el SIS, se solicitó al SIS realizar un diagnóstico de cómo se encontraba la red en estos momentos. Entonces, en ese diagnóstico de la red salieron muchas conclusiones. Aquí podéis ver unas cuantas de ellas. Salía, por ejemplo, la necesidad de un liderazgo más claro y más activo por parte de las administraciones, una delimitación más clara de funciones entre ayuntamientos, gobierno vasco, diputaciones, qué hay en hace qué, cómo lo organizamos. Se veía que había también una ausencia de algunas fórmulas de organización y de gestión claras, cómo nos organizamos, cómo lo hacemos. Un cierto desequilibrio territorial, con marcas muy desarrolladas simplemente por el histórico, con marcas en las que había servicios, con marcas en las que había menos. Y luego también se detectaba una necesidad de evaluación de indicadores, ver la calidad, cómo estamos haciéndolo todo esto. Con lo cual, metiendo todo esto en la coctelera, se vio necesario dentro del Carrequín y de la línea 1 hacer algo, hacer una reestructuración de todos los servicios que teníamos. Y si algo estaba claro por la propia estructura y por la propia metodología del planil Carrequín, era la necesidad de hacerlo entre todos, de hacer un proceso conjunto entre todos. Entonces, ahí nos encontrábamos. Una necesidad de clasificar un liderazgo, de un diseño entre todos, con un histórico tenemos que partir y tenemos que tener muy claro que partíamos de un histórico. En Guipuzcoa contamos con un tercer sector con mucho peso, que ha trabajado mucho y muy bien en mucho tiempo. Unos ayuntamientos que en ese momento estaban llevando el peso de los casos más complejos y una deputación que estaba trabajando con los casos en riesgo. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Hay que darle la vuelta a la tortilla, hay que reorganizar esto de otro modo y tenemos que empezar a estructurarlo bien, con cabeza y en base a la ley. Entonces, con todo esto planteamos un cambio del sistema, un cambio entre todos, de este sistema de servicios. Un cambio a varios niveles. Un primer nivel de liderazgo. La Diputación iba a empezar poquito a poco a desarrollar este cambio y, de hecho, desde la Diputación empezó un poquillo todo este proceso, que explicaré un poquito más adelante cómo se llevó a cabo. Un cambio conceptual. Se planteaba, y algo que era de vital importancia, era dejar atrás ciertos criterios ya algo antiguos, obsoletos, criterios de merecimiento. Tú te mereces esto porque te has portado bien, entonces tienes derecho a este servicio. Tú no. Tú no te has portado bien, no te lo mereces, no tienes las competencias adecuadas, con lo cual no puedes. De condicionalidad, de si consigues esto, a lo mejor puedes hacer este servicio. Y habíamos perdido quizá un poquito el norte y nos habíamos olvidado de que precisamente los usuarios a los que nos debemos son aquellos con más dificultades, aquellos a los que menos les puedes exigir y aquellos a los que menos les puedes condicionar. Con lo cual era también necesario un cambio conceptual y luego un cambio de la propia red. La red estaba estructurada de un modo en base a cómo había ido creciendo y surgiendo y era necesario readaptarla en base a las necesidades de las personas. Y no en base a la propia estructura que se ha ido generando. Y luego algo que surgía por ahí y que luego desembocó en otra línea del plan del Carrequín, era la necesidad de sensibilización y formación. De bien, hacemos, pero ¿cómo hacemos? ¿Estamos haciendo bien? ¿Cómo queremos hacer? Entonces, bueno, era necesario, ya os digo, un cambio a varios niveles. De liderazgo conceptual y sobre todo en la propia red. Con lo cual, con todo esto, pues nos embarcamos en la aventura. Un proceso que no ha sido ni no está siendo nada sencillo. En una primera fase, trabajamos en lo que decíamos, lo que se llama la primera versión del catálogo de servicios. Un catálogo más teórico en base a diversos estudios, a analizar cómo estaba la red en el momento y a servicios de otras comunidades. Y se realizó un lanzamiento de una propuesta más teórica, de cómo se creía que debía ser. Una propuesta que se presentó a las diferentes entidades. De hecho, muchos de aquí habéis participado de algún modo o de otro en este proceso. Estudiamos ese catálogo, lo miramos, lo debatimos. Fueron surgiendo cosas. Es importante un programa de acompañamiento de intervención ambulatoria. O no, o vemos. Bueno, se llegó a una primera propuesta de catálogo. Esta ya es la última. Ha quedado muy bonito. Pero para esto ha habido unas cuantas versiones. Entonces, una vez consensuado ya el catálogo definitivo, el catálogo que es a día de hoy el que la Diputación de Guipúzcoa está estableciendo, se comenzó a trabajar en el desarrollo de cada una de las fichas. Cada uno de los numeritos desarrolla una ficha. Parte de ellas van totalmente paralelas a decreto cartera, pero había muchos servicios que ya estaban implantados que tampoco nos los íbamos a cargar. Son servicios que funcionan, que están bien, que son necesarios. Con lo cual, hay aquí una complementación de servicios nuevos y servicios que ya estaban y todos ellos en la línea del catálogo del decreto cartera. Entonces, os digo, comenzamos a desarrollar cada una de las fichas individuales. Se empezó para eso con algo que consideramos prioritario. Primero, ¿qué están haciendo a día de hoy las entidades? ¿Cómo tienen cada uno de estos servicios? Entonces, se les pidió la información. Recopilar toda la información que tenían para las entidades de cómo estaban funcionando. Y de ello se derivó una primera ficha, así un poquito pupurri, con todo lo que habíamos recibido de las diferentes entidades. Se recogieron las aportaciones, opiniones. Se trabajó especialmente en las prestaciones técnicas, que quizás es lo más complicado. Decreto carteras nos dice, sí, tienes que tener prestación psicosocial. Pero, ¿qué es la prestación psicosocial? Sí, me da una definición. Pero, ¿y eso cómo lo concreto? ¿Cómo lo bajo? Entonces, todo ese proceso de bajar se fue haciendo tanto a nivel técnico, con un grupo técnico que se generó en diputación para trabajar las fichas, como con las entidades. Y en una tercera fase de estudio, que ya me la he pasado, creo, se trabajaron los perfiles y los ratios. Quizás es algo que cuesta. ¿Es tal prestación? ¿Quién la tiene que dar? ¿En qué intensidad? ¿Cómo la doy? Pues bueno, se hizo un estudio también a ese nivel. Se hizo un estudio comparativo con lo que debería ser o lo que se consideraba a nivel teórico que tendría que ser con la situación actual, con la situación real que había en cada centro y servicio. Y en base a ello se fue definiendo cada una de las fichas. Y se fueron surgiendo también otra serie de necesidades que se veía que estaban por ahí, como la posibilidad de generar un servicio transversal. Pues bueno, está ahí, se estudiará. Con todo esto que hemos tenido un catálogo consensuado, una serie de fichas en las que todavía se sigue trabajando, no es para nada un proceso que está cerrado, es un proceso que está siendo largo. De hecho, más largo de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque preferimos hacerlo bien y con más profundidad y contando con las entidades que poner mi por decreto 33, en este caso no cartera, establecerlo. Entonces, bueno, es un trabajo que está siendo laborioso. ¿Pero qué pasa? ¿Qué consideramos que es fundamental? Pues, mira, esto no me lo he saltado. Aquí. Llegar a lo que serían los retos del proceso. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta en todo este trabajo que se está haciendo las demandas de las entidades, las necesidades que tienen, coordinarlo, lo que las entidades tienen y necesitan, lo que los usuarios tienen y necesitan con la ley. Tenemos que ser muy conscientes de que no partimos de cero, no partimos de un papel en blanco, ni mucho menos partimos de un trabajo muy potente que hay hecho y de muchos usuarios que están ya hoy en día en los centros y servicios nuestros. Con lo cual, hay que hacer una diagnosis, un diagnóstico de las personas que están atendidas. Si están realmente en el recurso que es adecuado para ellas, si están en un recurso de alta intensidad y necesitan una media intensidad o no, o están en un recurso que les sobra, que tienen una alta intensidad y es un caso de riesgo y con una coordinación con primaria, pues ese caso hay que derivarlo a primaria. Tenemos que ver qué tipo de usuarios tenemos hoy. Tenemos que priorizar las entradas. Gracias al proceso de valoración que ha contado Amaya, hoy en día las personas van entrando en función a la situación que tienen. Si tienen una situación de riesgo, si tienen una situación de exclusión, en base a eso se le derivará a un sitio u otro, con una coordinación continua entre primaria, secundaria y las entidades. Y con todo esto, sobre todo, es un proceso de adaptación paulatina. A día de hoy podemos decir, hay que cambiar toda la red y tenemos que conseguir que todo sea para una media alta intensidad, pero es un proceso que lleva su tiempo, que hay que hacerlo paulatinamente, por respeto a las personas que están, por respeto a los profesionales que están, y por respeto a la coherencia del proceso, con lo cual es un proceso que va a llevar un cierto tiempo. Y es un reto. Es un reto porque genera incertidumbres, genera reticencias, da miedo. ¿Cómo me va a afectar a mí como entidad? ¿Y si de repente los usuarios a los que estoy atendiendo los tengo que dejar de atender? ¿Y qué pasa con esos usuarios? Lo que os he dicho, ya partimos de algo, partimos de una experiencia, de un trabajo, de unos usuarios que están. Entonces, bueno, hay que hacer todo este proceso con cuidado. Y luego, hay que ser muy conscientes, tenemos unas limitaciones de gestión administrativa o jurídicas. Para pasado mañana vamos a cerrar todos los centros de tal tipo y los vamos a reconvertir en tal otro. O vamos a abrir no sé cuántas plazas de alta intensidad. No es viable. No es viable. Hay que hacer un proceso muy paulatino de adaptación de toda la red. Y luego, algo muy característico de Ipúzcoa, que es cierto que llama mucho la atención cuando hemos expuesto un poco este proceso fuera de aquí, es que partimos de un amplio número de entidades que se está trabajando, con las que estamos trabajando en estos momentos. Unas entidades con una idiosincrasia propia, que hay que respetar. Entonces, el trabajo es de la Diputación, con las entidades, con los ayuntamientos, con las características de cada una de ellas, y a ese nivel hay que ser muy respetuoso. Pero sobre todo, y sobre todo, para mí lo que considero, bueno, para mí, y yo creo que para toda la Diputación es lo más importante, es con respecto a las personas, dándoles una continuidad, una atención adecuada, y sin olvidarnos que realmente los servicios que generemos son por y para ellas. Ya está. Muchas gracias. Gracias.